Caminito He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito Que entonces estás Bordado de trébol Y juncos en flor Una sombra Ya pronto serás Una sombra Lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito Caminito Que todas las tardes Feliz recorría Cantando mi amor No No le digas Si vuelve a pasar Que mi llanto Tu suelo regó Caminito Cubierto de cargos La mano del tiempo Tu huella borro Yo a tu lado Quisiera caer Y que el tiempo Nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Yo también me voy Desde que se fue Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito Seguiré sus pasos Caminito Seguiré sus pasos Adiós Adiós